Buenas noches a todo el auditorio de Infometrópolis. Hoy tenemos una visita especial, un programa que tal vez es un horario no habitual, pero no por ahí deja de ser menos importante y de verdad es que es algo relevante hoy en este programa. Roberto, ¿cómo estamos? Buenas noches. Roberto, buenas noches. Un gusto saludar a toda la gente que nos sigue. Yo creo que hacía mucho tiempo que tú y yo no hacíamos una entrevista, ni menos a estas horas, pero bueno, agradecerle a toda la gente que se conecta y agradecer también la presencia del presidente municipal de la Piedad de Chacán, Samuel Hidalgo. Presidente, bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos los piadenses que nos estén viendo aquí. Agradecer mucho Infometrópolis, aquí a Rolando, a Roberto, por estarnos recibiendo, porque aún que dicen que es tarde, la verdad es que en esta actividad de gobierno municipal, pues esta hora es muy temprano, porque a veces no sabemos a qué hora llegamos a la casa, aquí aprovecho, sí, aprovecho para decirle a mi esposa que aquí andamos trabajando, y aquí andamos todavía. Agrade, sí, está trabajando tu esposo, aquí está en Infometrópolis, es el vivo del programa. Bueno, pues estamos invitando una tacita de café para que no se vaya a quedar dormida en el programa, a lo mejor ya lleva, ¿cuántas estás trabajando? ¿Cuántas estás trabajando? ¿Cuántas estás trabajando? Hoy empezamos a las siete y media, siempre empezamos a diferentes horarios, te comento muy rápido, iniciamos a las siete y media una reunión con algunos regidores, que me habían pedido una reunión, posteriormente fuimos a inaugurar una canchita de uso múltiples en la escuela secundaria Benito Juárez, ahí que está atrás de un conocido hotel. La secundaria 2 de conocimiento. Así es, la secundaria 2. Y luego, pues iniciamos todavía un recorrido, hoy precisamente anduvimos en varios lugares de la piedad, hacemos un recorrido para visitar algunos lugares que son de riesgo, para poder nosotros mitigar esa situación, con zapas, con obras públicas, con urbanismo, con protección civil, secretaria del ayuntamiento, varias áreas para prevenir inundaciones o alguna situación de peligro en esta temporada de lluvias y posteriormente algunas reuniones en la oficina, así que seguimos aquí y la verdad es que seguimos con el horario, no tenemos un horario de entrada, ¿por qué? Pues porque al final podemos entrar a las siete, a las siete y media, a las ocho y mucho menos un horario de salida. Entonces, bueno, ya estábamos sentadas las diez y cacho de la noche, pero es la gente que se conecta y creo que muchas personas quieren escuchar lo de primer piedadense, ¿verdad? Es como es la primera magistratura a nivel nacional, el primer mexicano, es decir, ahora es el primer... El primer líder en periodismo. Así es, es correcto. Bueno, entonces, escuchar y saber cuáles son las prioridades ahorita, vemos que hay alguna problemática en el tema del mosquito, la ciudadanía, estamos viendo que hay algunas necesidades, ¿cuáles son las prioridades ahorita para la administración municipal de la piedad que encabeza esa humanidad? Gracias. Mira, como necesidades en el municipio existen muchas. Yo siempre he comentado que vamos avanzando, pero estoy seguro que falta mucho por hacer. En diferentes temas, en el tema de seguridad pública, en el tema de infraestructura, tanto educativa como en el tema vial, en el tema de recolección de basura, en el tema de salud, pero vamos atendiéndolos poco a poco. También así como estoy, yo sé que existe aún mucho por hacer, también estoy convencido que vamos por el camino correcto. ¿Y a qué me refiero? Hay algunas personas que me han comentado hoy el tema del mosquito. Por ejemplo, me gustaría muy rápido comentarles cuál es el tema del mosquito y qué estamos haciendo, pero también aprovechar y agradecer a quienes nos van a ayudar. Primero, sabemos que existe un río, el río Nerma, que pasa por la piedad y que hace unos años o más de cuatro décadas, pues había inundaciones. En su momento fue este tema que ya ese cauce viejo que conocemos y que lo vemos totalmente seco, pues existe un tren de alivio. Ahí es por donde pasa prácticamente todo el agua, porque a veces como piedadenses no conocemos que existe un cauce viejo y el tren de alivio. En este cauce viejo, pues prácticamente ya no pasa agua, solamente es, y lo digo, del lado de la piedad tenemos nosotros perfectamente nuestras, pues para nosotros sanear el agua, porque al final hay unos lugares donde inclusive todavía hay descargas de aguas negras, y lo digo, la gran mayoría ha sido del lado de Pénjamo. Hoy estuvimos en este recorrido y había varias descargas del lado de Pénjamo que caía el agua y esto desafortunadamente hace que donde hay estos charcos de agua, pues existen, que sigue creciendo. Queda ya toda la del agua. Así es. No hay cauce de agua. Ahí queda un charco como una laguna. Agua negra, sucia y genera agua. Así es. Entonces esto genera el mosquito. Y lo que necesitamos hacer es trabajar para que Pénjamo tenga su planeta de tratamiento. Nosotros en la piedad la tenemos y saneamos el 98% de las aguas que van a este cauce viejo, que es al río Lerman. Bueno, pero este mosquito empieza ya pues a volar en la piedad y que lo que nosotros necesitaríamos para poder sacar el hirio es que con agua nos pudiera permitir que el agua pasara por este cauce viejo. Pero sabemos por lo que marca la temporada que no va a ser una temporada copiosa de agua y con agua no ha abierto las compuertas del río grande y esto hace que el agua quede estancada no fluye porque Turecuaro no tiene este problema del mosquito porque el río fluye perfectamente y hace un desasol de natural y no necesita maquinaria. Y entonces en días pasados yo hablaba y lo comento y agradezco también al gobernador que yo le decía a don Raúl, pues es la jurisdicción sanitaria quien nos ha ayudado en realizar la fumigación y el día de hoy pues también a través de la Secretaría de Salud en el Estado nos comentaba que van a iniciar ya con una fumigación, ayer en la noche lo hicieron, pero ya va a ser más constante en estos próximos días, mañana les estaremos informando en qué color, ya sea qué horarios, qué días para que tengan abiertas las puertas para que el mosquito a través de este insecticida y la fumigación pueda, pues ahora sí, que no seguir viviendo y nos va a ayudar. Y de este tema como este hay muchos, pero hay muchas necesidades y que estamos nosotros buscando cómo mitigarlas, como lo decía en infraestructura vial, que a lo mejor ahorita vamos a tocar el punto de muchas obras que estamos nosotros inaugurando o que vamos a arrancar. Y es que el punto lamentable es que la irresponsabilidad del gobierno municipal de México, que encabeza Juan y Mendoza, no solamente son las descargas de los drenajes de las casas y los comercios de Santa Ana, Río Nerma, sino que también existe una gran cantidad de rastros clandestinos en Santa Ana, porque sabemos que Santa Ana está olvidada del gobierno municipal y que son acciones que vienen a repercutir y que no permiten el progreso de la labor del gobierno municipal y del gobierno del Estado acá en Michoacán. Por eso el tema de lo que habla del presidente municipal de La Piedad, Samuel Hidalgo, que esta noche nos acompaña, es el tema de la fumigación. Lamentablemente no se puede prevenir y la finalidad es atacar el problema del mosco que a todos nos viene a perjudicar. Presidente, hace algún tiempo usted implementó el tema de medicinas en algunos de los centros comunitarios de La Piedad, en el cual creo que esa acción de gobierno paradigmática, en el cual ustedes tuvieron la iniciativa de hacerlo. ¿Cómo va ese tema? ¿Han tenido alguna evaluación? Vemos que a nivel nacional, ayer dijeron los diputados de San Palen, no tenemos el ITSABI, la verdad es que siempre he criticado lo que había en el sistema de salud. Dicen a los gobiernos que sean, han funcionado. Cuestión que a través del ámbito municipal, que no es competencia constitucional o de totalidad orgánica municipal, pero toma una iniciativa. Creo que la pandemia dio pie para que hubiera nuevas ideas, implementar nuevas acciones, en las cuales creo que el gobierno de La Piedad, que yo debo de decirlo, puedo criticar a muchos, pero no debo de aplaudir en tomar una iniciativa. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo ha podido ayudar a ciudadanos a obtener su medicina? Porque hay un desabasto que hay que lo puede negar en algunos de los sectores estatales, federales, y que a lo mejor han podido... Quiero que me lo diga de propia voz, ¿cómo ha funcionado este tema? Así es, digamos. Primero te comento el antecedente, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. La red municipal de salud nace de un recurso que los propios miembros del ayuntamiento, y lo digo, presidentes, síndicos, secretarios, regidores, y los directores, que son los de primer nivel en la administración, realizamos la reducción de nuestro sueldo en un 20%. Ese sueldo se reunió prácticamente durante un año, desde el primero de septiembre del 21 hasta más o menos junio, julio, perdón, del 2022. Empezamos ya con la red municipal de salud en varios centros comunitarios, empezamos allá a contratar, que es en el de la Aurelis, en el de la México, Santa Fe, y en el de la Vasco, a tener ahí en diferentes, pues, médicos generales, dentistas, enfermeras, también nutriólogos, pero sobre todo también medicamento a bajo costo. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos en campaña, aún ni que era nuestra propuesta tener esta red municipal de salud y no depender del Estado o de la Federación, que como lo acabamos de comentar, Rolando, el Insabi desaparece. Lo digo, el Insabi nació muerto, y podrán decir, ¿cómo van a ser muertos? Claro que nació muerto. Desde el momento se le dijo a un inicio al gobierno federal que iba a tener muchas complicaciones. Hoy esperemos, y lo digo de verdad, que esperemos que el INSS quien está de estos resultados a favor de los mexicanos, porque si le va bien, y yo lo tengo al gobierno federal, si le va bien a estas políticas públicas, nos va bien a los mexicanos y nos va bien a los ciudadanos. Yo sí quiero que le vaya bien al presidente de la República, quiero que le vaya bien al gobernador, de quien el gobernador, no puedo decir, hemos recibido siempre el apoyo. Pero en esta parte de salud necesitábamos contar con esta parte, por supuesto, de atención médica gratuita. Y tenemos doctores que hemos recibido hasta la fecha, más de cuatro mil quinientas personas en diferente tipo. En personas que han tenido dos personas, una atención médica dental, una atención médica general, han ido a comprar medicamento a bajo costo, a lo mejor fueron una atención con el dentista que lo comentamos, o a lo mejor con enfermeros. Y eso nos ha permitido que la verdad se pasa de boca en boca, de decir, esa es la mejor publicidad, están atendiendo en este centro comunitario. Porque los centros comunitarios estaban ya olvidados. Y usamos esas instalaciones para convertirlos, como existen, yo voy a decir, centros comunitarios en Estados Unidos. Los centros comunitarios en Estados Unidos no solamente son una clase de manualidades. Es atender también en la salud, es atender psicológicamente a muchas personas, inclusive algunos hasta realizan cirugías en esos centros comunitarios. Y muchos de nuestros paisarios en Estados Unidos se atienden en esos centros comunitarios gratuitamente. Y qué mejor que lo podamos ir creciendo. Siempre he dicho, dejaríamos las bases sentadas, llegar a otra administración, que ya no será solamente las bases sentadas, sino le dará el impulso para que pueda conformarse. Pero también en el tema de salud están los animalitos, el centro de atención animal. Hemos estado trabajando mucho de la mano para que puedan ser atendidos. Y no solo es que se tenga y se respete los derechos en los animalitos, es la salud también de los ciudadanos. Muchos de los animalitos carijeros, los perritos, los gatitos, pues cuando andan en la calle, pues hacen sus necesidades. Y eso, esas ciencias que tienen, pues al final los infectamos, pues a lo mejor de los ojos, a lo mejor también nos enfermamos del estómago. Y mientras menos perritos tengamos en la calle, nos ayudan. Pero también decirlo. Y eso es lo más humanos, ¿no? Claro que sí. Yo no quiero nada más hacer una cuestión de público, sino también creo que se ha demostrado que somos más que cuerpo, más que el ciencias. Y eso es lo que yo le quería preguntar un poco también, porque son temas que ha implementado y parece, creo que toda política pública tiene que tener un periodo de evaluación. Y ver, ¿qué ha aumentado la población de los animales? ¿Qué tanto ha sido difícil poder conseguir el alimento? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y cómo han sido? Creo que es punta de lanza. El petro lo acaba de anunciar, que nada más allá no, que se han implementado, lo anunciaron. Pero ¿cómo ha sido este resultado? ¿Cómo lo han evaluado como política pública? Mira, voy a comentar algo de lo que hemos sido punta de lanza en la tierra. Nosotros fuimos, hace varios años existió una policía rosa en Morelia, posteriormente dejó de trabajar. Y nosotros en la piedad, cuando iniciamos la patrulla rosa, en enero del 2022, no había una sola patrulla rosa en Michoacán. Claro que hay que seguir trabajando, la fortalecimos en este segundo año, ya son dos patrullas. Pero ahora nos damos cuenta que existen en diferentes municipios las patrullas rosas. De igual forma fue el centro de atención animal. Muchos de los alcaldes de otros municipios nos buscaban y nos preguntaban que cómo lo hemos hecho. ¿Pero dónde habíamos obtenido el recurso? ¿Qué gestión habíamos realizado? Y yo les decía, no hubo ninguna gestión, no hubo nada, porque el recurso fue municipal. El centro de atención animal fue gracias a que en el recurso público municipal de la piedad lo pudimos constituir. Pero también nos ayuda porque en esta parte el centro está listo, hay que nosotros fortalecerlo en siguientes administraciones. Pero ahora podemos decir que también nos ayudan muchas personas. Hay personas organizadas que ayudan, como hace unos días tuvimos la esterilización de varios perritos y que este grupo de personas dan su tiempo para ayudar. Pero también hay comercios, hay iniciativas privadas que nos ayudan con alimentación. Y la que no, nosotros como gobierno municipal la destinamos. Se necesita mucho recurso. Voy a comentar aquí. Nosotros, se imaginan el estadio Juan de López, pues cargamos prácticamente unos 13 mil personas por mucho, casi 14 mil personas. Los datos que tenemos que existen de perritos callejeros en la piedad son 10 mil. No pudiéramos nosotros tener 10 mil perritos callejeros en el centro de atención animal, ni tendríamos el recurso humano, ni el recurso económico, ni el recurso material. Lo único que nos va a ayudar perfectamente es la esterilización. Pero también lo que nosotros necesitamos es que en este centro de atención animal lo entiendan, que ahorita es atender a perros agresivos, atender a aquellos que han sido maltratados o que no usen de buena salud. Para nosotros atenderlo, porque luego a veces sí nos dejan muchos perritos ahí en el centro de atención animal y se nos complica. Nosotros no podemos tener más de 60, 70 perritos ahí. Pero también lo digo, somos el único municipio de los últimos 20 años, 20 años, que tiene un centro de atención animal. El otro es Morelia y tiene 25 años más o menos y algún otro que intentó en algún momento y que ya lo pudo seguir. Así que yo les pido a los criadenses que este centro de atención animal no lo veamos como tres años uno del gobierno. Como un recomendado, ¿no? Sí. Y que no lo veamos como que, ah, es el gobierno municipal y que lo tiene que atender, no. Hagamos lo nuestro. Más allá de un cargo, más allá de que yo soy presidente, más allá de un regidor. Hagamos lo nuestro como piedadenses para que podamos trabajar y que si alguien está dispuesto a llevar y donar algo al centro de atención animal, lo hagan. Porque el día que terminemos esta administración va a seguir y que no llegue otra que lo vaya a detener. Y que diga, sí, nos cuesta y yo ya no puedo sostenerlo. Que los criadenses puedan decir sí, igual que la red municipal de salud. Por eso hemos dicho que vamos a sentar las bases en muchos proyectos y así seguimos. Y en estos temas de salud, ahí están los dos que hemos trabajado intensamente en esta administración. Presidente, estamos a un par de patadas de llegar a lo que va a ser el segundo informe del gobierno de Samuel Hidalgo como presidente municipal de la piedad. Prácticamente ya lo basamos el 50% de la administración. Del 100% de las propuestas de campaña, ¿qué se ha cumplido? ¿Qué va en proceso? ¿Y qué queda en el tintero todavía para sacarle el juego? Mira, comentarte, cuando yo publico en redes sociales muchas de las acciones que estamos realizando, hay muchas solicitudes. Pero yo desde el 1 de septiembre me fijé mucho en que teníamos que cumplir cada una de las propuestas que hicimos en campaña. Nos falta sobre todo seguir mejorando nuestra infraestructura, tanto vial como educativa, aunque muchas de las acciones no pertenecen al municipio. Es decir, cuando nosotros hablamos y muchas de las personas nos dicen, oye, hiciste, construíste los baños en el CEDETIS, construíste los baños en la Emiliano Zapata, hiciste lo que es un Pinchumbre, la 140. Cuando nos toca a nosotros, y yo lo que les digo es, hay que hacer la solicitud también al Estado, porque la Secretaría de Pública en el Estado son los principales y después la Secretaría de Educación Pública Federal de dotar a las instituciones educativas para que sean dignas, como municipio, coadyuvamos, no vamos a alcanzar el recurso, pero esa parte creo que nos ha faltado en que podamos seguir trabajando en tener más instituciones educativas dignas, pero también lo digo, nos toca junto con el Estado y la Federación, y que hemos cumplido, yo te puedo comentar, está la Red Municipal de Salud, ahí están, yo los invito, tengo mi página oficial, Samuel Hidalgo, y pueden ver lo que publicamos en su momento como campaña, y ahí tengo las propuestas muy bien, me han borrado y les voy a comentar algo que a veces me dicen en mi caso, otra vez viendo ese debate, sí, a mí me gusta ver seguido ese debate que yo tuve con algunos que fueron los candidatos, me gusta verlo porque quiero recordar lo que yo propuse, porque quiero recordar lo que en su momento mencioné como candidato, y mucho de eso lo hemos estado cumpliendo, yo decía que los centros comunitarios no podían ser elefantes blancos, porque no se les apostaba al dinero de la Federación, hoy la gran mayoría son la Red Municipal de Salud, yo decía que tenemos que invertir en seguridad pública, y hoy hemos invertido junto con el gobierno del Estado, también lo reconozco y gracias al gobernador, en que tengamos más y mejores patrullas, en que tenemos mejores equipos, en que podamos dotar de todo este equipo a seguridad pública y en capacitación, hoy tenemos el centro de atención animal, hoy hemos pavimentado calles y lo tengo previsto, como en su momento lo dije, como la calle Pedro Hacenes, que dije la vamos a hacer aunque sea en dos, tres o cuatro etapas, y próximamente vamos a iniciar la tercera etapa y vamos a concluir toda esa calle, la calle que es la Francisco Montejano, que beneficia a más de dos mil quinientas personas. Si en tiempo de secas es un conflicto y es una zona de cráteres, en tiempo de lluvias es un dolor de cabeza, así es, luminarias. Eso te lo iba a preguntar, este tema ciertamente lo tenía aquí, recuerdo, me acuerdo muy bien de las entrevistas, así como ustedes vean, nosotros me gusta ver lo que hablamos en estas entrevistas, para volver a preguntar y darle sentido, o sea, no es una entrevista ni a modo común y sobre todo informativa, creo que es muy importante. Este, recuerdo muy bien que usted había dicho que quería cumplir un tema muy importante de las luminarias en la piedad, ¿cómo va esta titánica necesaria, importante, trascendente acción del gobierno para poder cumplir con ese satisfactorio? Porque las luminarias no nada más da calidad de vida, es prevención del delito, creo que manda una buena señal de que hay una administración responsable, creo que todos los mexicanos pagan el DAP, ¿verdad? Y al final de cuentas si tú pagas impuestos, tienes que ser retribuido, y creo que esa bandera la tomó Samuel Hidalgo y que nos gustaría que nos dijera cómo va este tema de las primeras. Mira, voy a comentar, yo creo que muchos de los que nos están viendo, vieron que el primer informe no fue un informe como los anteriores, fue un informe que fui a colonias, a comunidades, principalmente para que nosotros pudiéramos informar, pero la gente ahí también nos podría decir en qué íbamos mejorando y qué nos faltaba hacer. Y en luminarias, te puedo decir, nosotros hicimos una propuesta de campaña de sustituir 4.500 luminarias y que el 31 de de agosto del 2024 no va a haber ninguna comunidad con lámparas de vapor de sombra, las amarillas que conocemos, sino de tecnología LED. ¿Cómo vamos? Al 31 de diciembre del 2023 vamos a llegar a 4.874 luminarias, por 374 luminarias más que lo que teníamos previsto, y nos falta todavía en 2024. Comunidades, lo hicimos a que prácticamente en agosto, y estamos viendo también lo digo, de que podamos ser en julio, pero hasta ahorita es al 30 de agosto, que no tengamos ninguna lámpara amarilla en ninguna comunidad. Si lo logramos al 31 de julio, qué mejor. Pero entonces esto nos permite que sustituyamos las luminarias, y lo digo, sin un solo centavo te deuda. Ni un millón, ni dos millones, ni cien... ¿Amables con el menos bien? Nada, así es. No hay una sola deuda, sino lo hemos hecho con recurso propio. Y también alguna gestión que hemos realizado ante un proyecto estatal que se llama el Faiscum. Y esto nos permite, por mejorar la imagen urbana, por seguridad pública, por salud, por medio ambiente, por muchas razones. Pero casi calculamos que el 31 de agosto del 2024 vamos a llegar por menos o menos a más de seis mil luminarias. ¿Qué significa? Tenemos doce mil luminarias por medio en la piedra, que estaríamos llegando al cincuenta por ciento de las luminarias. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente administración, si mantiene el mismo ritmo de trabajo que tenemos actualmente, llegaremos al cien por ciento al 31 de agosto del dos mil, veinticino. Así es. Y hay ciudades que se han endeudado hasta por más de setenta millones o cien millones de pesos. Aquí en la piedra no nos vamos a endeudar. Y así vamos a seguir, y en infraestructura también, que es guiar muchas calles que vamos a endeudar. Te comento, por ejemplo, en estos días, en Ciudad del Sur, cada que vemos a cuatro piedadenses, uno de ellos vive en Ciudad del Sur. Es decir, el veinticinco por ciento vive en Ciudad del Sur. ¿Qué significa? Que hay veinticinco mil piedadenses que hasta más o menos en agosto del veintiuno pudieran llegar a tener problemas más adelante con el desabasto del año. Cuando yo llego, platicamos y vemos con el Zapas qué necesitábamos hacer. Yo no llegué como presidente municipal a decir que ahora qué se nos ocurre. Desde antes teníamos bien que íbamos a trabajar y me informan, en Ciudad del Sur tenemos un riesgo a unos tres o cuatro años. El agua se nos va a cavar, el pozo que teníamos. No teníamos que esperarnos. Y desde octubre del dos mil veintiuno empezamos a perforar el pozo. Después lo equipamos y después realizamos la línea de conducción de agua. El día de ayer, junto con el director de la CEA, que es la Comisión Estatal de Agua, en este caso Roberto Arias, a quien le agradezco su apoyo, vinimos a inaugurar el pozo en Ciudad del Sur. Y esto nos va a permitir que veinticinco mil personas no van a tener desabasto de agua, por supuesto, en los próximos veinte años. Y así vamos a seguir trabajando. Y aparte, en los próximos veinte años, Ciudad del Sur no van a tener desabasto de agua. Presidente, perdón que me interrumpa. Hay un tema muy a nivel mundial sobre los derechos de las futuras generaciones. Creo que muy pocos gobiernos han tomado acciones presentes para garantizar los derechos de las futuras generaciones. Bueno, yo, a ver, me dedico a dar clases y este tema, a mí me gusta mucho abordar los temas desde el punto de vista académico, pero esta es una acción que si pensamos o tenemos la lógica de la clase política, pues siempre me interesa a los derechos de la asociación. Y esta acción no es para beneficiar y tener simpatía con los futuros votantes, llamándonos ciudadanos ahora, cuando estamos en procesos electorales. Pero es una acción pensando en derechos de las generaciones futuras, por lo menos, para una población tan grande que se ha desarrollado en la parte de la ciudad de la ciudad. Sí, mira, te comento, cuando yo voy a una comunidad, a una colonia, trato de explicarles el porqué de una obra, el porqué de una acción. Y estoy seguro que muchos de los que nos pueden estar viendo me han escuchado cuando yo he dicho. Yo las acciones que estamos realizando junto con un equipo de gobierno, a los directores, al ayuntamiento, a quienes agradezco su apoyo, no es pensando a terminar el 31 de agosto de 2024 y decir, hasta aquí quedamos y lo único que queremos es llegar hasta esa línea. No, es pensando en que cada acción, aquí vivimos en la piedad, yo voy a seguir viviendo en la piedad y yo voy a necesitar para poder transitar en alguna colonia, en alguna comunidad, el pavimento, yo voy a necesitar una lámpara para pasar por una calle, yo voy a necesitar el agua, mis hijos, mi familia. Entonces, lo que yo hago, siempre lo hago pensando en que podamos pasar ese 2024, en que pueda ser a futuro. Y para mí pudiera haber sido muy fácil decir que el que llegue, perfora ese poste. Pero que llegar iba a tener problemas muy complicados, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos pensando en esta parte, muchas de las acciones que realizamos, pues pensamos no solo a corto plazo, nos pensamos a mediano o largo plazo. Y lo voy a decir, si muchos de los que han pasado por este cargo que yo ostento gracias a los ciudadanos, hubiéramos pensado a largo plazo, hoy la piedad sería distinta. Hoy la piedad tendríamos unas mejores acciones y oportunidades como en otras ciudades a lo mejor que podemos pensar y podemos ver. Presidente, si es maravilloso que venga una obra de la última etapa en Banquetes 13 de Irán y Papán, en la Pedro Arceves. Es formidable también para los que tenemos familiares en el fraccionamiento de San José, pasar por una calle nueva que es la Francisco Montejano. Pero yo tengo un dolor de cabeza cada que paso por el vibramiento, incluso ya revito, aunque me tarde otra media hora, pero yo ya me transito por el vibramiento de la piedad porque mis cargachitas se me acaban más pronto. Ya, por favor, o qué hacemos, o cuándo, o qué, pues, libramiento, Martín Acabo. Así es, gente, precisamente, o quienes me conocen saben que pues yo siempre ando en las redes sociales, en el Facebook. En el mitote. Así es, y en la rueda. Y me decía alguien hace unos días, oye, presidente, en lugar de estar publicando las lámparas que andan sustituyendo, ¿o qué no te pones a arreglar el libramiento Martín Mercado? Y le contesté, sus órdenes se van a cumplir, porque como piadenses, esas son las instrucciones. Y desde el dos mil veintidós, enero del dos mil veintidós, empezamos a hacer la gestión. No es fácil, porque el libramiento Martín Mercado es una obra importante, y yo la tenía estipulada en varias etapas. Es decir, si solamente rehabilitábamos el asfalto, nos iba a costar como unos 15 millones de pesos, así como está. Si le poníamos ahí a lo mejor rehabilitar algunos aspectos y a lo mejor algunas de las curvas rectificarlas, nos habrían como menos 30. Y si nos íbamos a cuatro carriles, pero medianamente más bajito a como viene el proyecto, que ahorita te diría, andábamos en 100 millones. Y cuando yo planteé al gobernador, y también lo digo, no fue una gestión fácil. Estuvimos durante varios meses presentando la gestión ante el gobernador del Estado, y nos dice, va para adelante, con un proyecto que se llama, ellos tienen ahí, obras multianuales. Este proyecto se va a rehabilitar en Martín Mercado, y me informaba a través del Secretario de Obras Públicas del Estado, a través del propio gobernador, que en los próximos días ya van a estar licitando la obra. Es decir, probablemente entre julio, los primeros días y agosto, pudiera estar iniciando a más tardar la rehabilitación, pero yo le diría más modernización del Martín Mercado, a cuatro carriles. Y que viene un proyecto muy importante, que sobre todo, también inclusive habla de parques lineales y iluminación. Y esto es muy importante, porque la gente, son 200 millones de pesos, pero también lo digo, no los va a ejercer el municipio, esto los va a ejercer el gobierno del Estado, y que durante el tiempo que el gobierno del Estado esté como gobierno, se le va a dar el mantenimiento. Una obra que si la vemos, voy a poner aquí ejemplos, la obra más importante de la administración pasada fue de 80 millones en Anibar. La obra más importante de la administración 2012, 2015, y que venía desde la 2008, 2011, fue el libramiento oriente, y hablamos de 150 millones de pesos. Esta fue, o va a ser, de 200 millones. Es decir, cuántos años y cuánto es el recurso que se tiene. Y lo dije cuando viene el gobernador, que también es el municipio que esta obra multianual es la única que se aplica en un solo municipio. Porque si vemos los proyectos que se van a destinar en los próximos años, hablamos de dos, tres, cuatro o seis municipios que se va a destinar una obra. Y aquí es un municipio, una obra, 200 millones. Yo también lo digo es gracias a la gestión, porque hemos estado picando piedra, porque hemos estado presentando proyectos al gobernador, y el gobernador no vuelve a existir, nos ha ayudado. Y eso es lo que iba a decir yo. Creo que los ciudadanos que somos apartidistas, yo por lo menos, Rolando Flores, está cansado de ver los inexistentes todo el tiempo, y que los panistas, y que los panaguados, y que nosotros los morenistas, y que todo esto, y están buscando sus intereses políticos, siempre la clase política, interponiendo sus intereses. Yo puedo decir muchas cosas del gobierno del estado, ¿verdad? En cuanto a que, pues, de Morena tiene lo que yo tengo de japonés, ¿no? Por lo menos pura gente del pan, del PRI. Pero que al final de cuentas también lo he dicho. Creo que ha habido muchas excepciones del gobierno del estado en la piedad, como el centro de salud, como era lo del bulevar. Creo que con el trabajo conjunto de que sale ese barrio y deja aventado el bulevar, creando problemas infinitos de comercio, de viabilidad, de movilidad, en todo el municipio. Pero que al final de cuentas el gobernador, bien o mal, se ha puesto a la piedad en un tema prioritario para el estado, y creo que mucho tiene que ver también con esta sinergia que ha creado el presidente municipal con el gobernador. Es mi percepción, es la realidad, el gobernador está tomándose temas. Voy a decir otro tema. Estuvimos con el presidente de Guandurero, y pues la verdad que otros gobernadores cuando hablaban de algunos presupuestos, pues decían, pues nomás te va a llegar tanto. Y a ver cómo le haces no te diga ese enfoque, porque llegan los presupuestos de la federación a través del estado y después te llegan. Creo que el gobernador sí mete el 100% de sus recursos para que les digan qué tanto ha sido o cómo ha sido esta viabilidad para que estos proyectos puedan aterrizar, puedan ser concretos, puedan ser sobre todo en beneficio de los ciudadanos, lo importante es la bandera política y poniendo en el centro de los ciudadanos. Mira, parto de la economía familiar. Si a un padre de familia, a una madre de familia le llega a su hijo y le dice, necesito 500 pesos para comprarme unos zapatos o unos libros, o llega el otro hijo y le dice, necesito 500 pesos para ir a llevar solamente a una amiga y tomar un café, pues claro que como padre de familia dice, yo me voy, sí, yo me voy. O el que necesita los libros y el que necesita también los zapatos, la prioridad. Pero me está demostrando tal vez con un proyecto, con lo que va a ser para poder yo darle ese dinero. Y así es con el gobierno del estado. No basta hacer los colores y decir somos iguales en el mismo color y por eso va a bajar el recurso. Tienes que presentar proyectos. Y también aquí tenemos al Instituto Municipal de Planeación que nos ayuda a presentar los proyectos y que nosotros los llevamos y mientras otros municipios le dan vueltas y vueltas para que les llegue el recurso, nosotros afortunadamente los presentamos y la gran mayoría salen en la primera ocasión. Porque hay que presentar proyectos. Ya son aquellos tiempos donde uno decía, yo invito al presidente municipal o al gobernador a una comida y ahí se nos va a dar todo. No, esto es con proyectos ejecutivos. Y tal así, yo en noviembre del 2022, en una sesión de cambio, yo les decía ayer a los regidores, vamos a destinar X cantidad para hacer un estudio que nos está pidiendo el gobierno del estado para ver la posibilidad de que podamos aterrizar el proyecto de Martín Mercado. No es un hecho, pero si avanzamos, vamos con paso firme. Y el ayuntamiento tuvo esa certeza y decir, confiamos, se aprobó un recurso, más o menos era como de 180 mil para hacer ahí un estudio. Y ahí está la respuesta, ahí está ese libramiento. Es decir, que los proyectos cuentan. Y el gobernador nos ha ayudado y en esto de verdad que no es que le vaya bien a Samuel Hidalgo o le vaya bien a la actual administración. Y lo vuelvo a repetir, cuando yo termine mi cargo, yo voy aquí a vivir en la piedad. Yo voy a salir a las calles con mi familia y yo quiero que la gente tenga esa oportunidad de seguir teniendo a calles, iluminación, el mejor estado. Y esto gracias también al apoyo del gobierno del estado, porque no todos lo podemos solos. Y como municipio, les puedo decir aquí a los piradenses que hemos hecho inclusive muchas acciones con recurso propio. Voy a poner un ejemplo ahorita. ¿Cuántos de los que nos están viendo han visto que los bulevares, tan solo partidos de los bulevares, Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas, hayan estado balizados, completos, completos, de lado a lado. ¿Esto es que es balizar? Balizar es tener todas las líneas marcadas cuando nosotros vamos en un vehículo, los peatones para seguridad. ¿No lo voy a tener también? ¿No lo voy a tener? Los peatones, sí. Es pintar las líneas que nosotros conocemos tanto amarillas en cada una de las avenidas y que solamente cuando se rehabilitaba un espacio de esos bulevares... Se le pintaba. Se le pintaba. Porque se venía la obra. Y no se volvió la obra. Estamos en estos momentos realizando este balizamiento, esta pintar las líneas que son también ahí para beneficio, y lo digo, no solo es del automovilista, es también por la seguridad de los peatones, porque también tienen sus cruces peatonales. Entonces, hicimos un propio semáforo en la calle San Juan y en Boulevard Lázio Cárdenas. Entonces, esos son con recursos propios. No gestionamos, no hay nada de obra pública del Estado, de la Federación, ¿no? Y lo vamos a pintar. Pero vienen unas obras y comentar cuáles. Viene, todos conocemos la calle del Estado, que así la conocemos, es la calle San Juan. Esa calle San Juan, yo me di a la tarea de investigar. Es otro dolor de cabeza. Sí, me di a la tarea de investigar, pues, ¿cuándo se rehabilitó? Nadie me ha dicho, ¿cuándo? Solo cuando se hizo. Y por allá me comentan que por el 92, 93, unos meses antes de que estuviera en el estadio, fue cuando se hizo esa avenida, de Avenida San Juan. Y no se le volvió a dar una pasada. Lo único que se ha hecho es bacheo, bacheo, bacheo. En próximos meses, vamos a iniciar la rehabilitación integral en reasfaltado, desde la Lázaro Cárdenas, que es el Bolívar, hasta la Ricardo Guzmán. Vamos a poner un camion central, luminarias en medio, banquetas, porque las obras que queremos hacer, queremos que sean diferentes, no que solamente sea y que ni se notó, algo que marque diferencia. Prospectadas, una inclusión, una modernidad. Que se note. Y los camiones centrales de donde ubicamos la central camionera, quienes hemos pasado por ahí, vemos que ya está en el Bolívar Acero Cárdenas, que está destrozada. La vamos a rehabilitar integralmente desde Heriberto Jara, hasta la calle Heróico Conéjo Militar. Desde la farmacia Guadalajara hasta Quentóquica. Así está, yo no puedo decir, aquí anuncios. Y también, muchos ubican la subida al campestre. Vamos hacia ese salón que conocemos ya de muchas décadas. Eso va a publicitar local y se lo vamos a llevar a publicitar. Y está la calle José Fortis. Vamos a pavimentarla completamente. Subimos y a mano derecha, toda esa calle José Fortis de la Colonia Campos. Así se llama José Fortis. José Fortis de Los Ángeles. La primera vez que sé cómo se llama. Luego subimos y abre una pechuguita allá arriba, en el ejido de Los Morelos. Hacia la izquierda, la primera calle se llama Calle Cereza. Desde ahí hasta la calle Kiwi, que de verdad es un caerón grande, lo van a ver cuando se termine. Vamos a pavimentarla completamente. No hay una sola calle pavimentada de ese lado hacia la izquierda. Luego, ya estamos por terminar de Francisco Montecano, como ya lo comentamos. Pero también acabamos de arrancar el día de ayer el acceso a la comunidad de La Campana. Estamos por terminar el acceso casi en un 40% en concreto hidráulico de la comunidad de San Cristóbal. Y muchos se ubican en la calle 3. ¿Es en la calle 3 de dónde? De Arroyo del Lago. Ok. Del Fomiste, como lo conocemos, o del Infonaví, hasta el fondo, de allá arriba. Y donde está la iglesia, vamos a pavimentarla de lado a lado. Comunidades, Taquiscuarero, en próximos días vamos a arrancar el reasfaltado de ese ingreso. La comunidad de Río Grande, lo que es Leona Vicario, vamos a seguir sustituyendo luminarias. Y de verdad lo digo, este año 2023. Si yo lo he dicho, y cuando estuve en campaña lo comenté, que la experiencia contaba, pues en este 2023 la experiencia del 22 nos va a ayudar más, porque conocemos más de la administración. Presidente, hace unos instantes o minutos hablaste de los regidores y hablaste del trabajo en conjunto que tienes con ellos. Platíquenos de los regidores. Pues, si trabajan, si te han dado guerra, no te han dado guerra, ha sido sencillo, se ponen las pilas, no se las ponen. ¿O no tienen más intereses políticos que intereses ciudadanos? Mira, te comento, y vuelvo a decir, porque no es un discurso que ahorita estoy diciendo. Quienes me han escuchado en alguna columna, en alguna comunidad, es el mismo comentario que yo he hecho. Que en muchas ocasiones no se sabe qué hace un regidor, y podemos decir, porque de pronto dicen que los regidores no trabajan, que los regidores ganan mucho, y que los regidores sobreponir una sola sesión cada vez a levantar la mano. Yo sí puedo decirlo. Primero, que los regidores son quienes autorizan el presupuesto. Si yo como presidente quisiera hacer una acción, pero no está aprobada por el ayuntamiento, no se va a realizar el procedimiento. Y lo agradezco, y les digo aquí, como se los he dicho, tanto en el privado como en el público, que agradezco la disposición de poner a un lado los intereses personales o del partido, los colores como los conocemos, al interés de los piedradenses. Y nos han ayudado bastante, pero eso tenemos que seguir. Nos falta mucho todavía, nos faltan más de 16 meses para terminar esta administración, y que lo que podamos hacer es que con el trabajo no es el presidente el que está haciendo bien o mal las cosas, es un ayuntamiento, son los directores, porque también lo he comentado, a mí me toca dar la cara de lo que más de 1.100 compañeros de trabajo de la administración municipal, sean sindicalizados o no sindicalizados, todos los días se levantan con las ganas, primero, de hacer su trabajo, segundo, de llevar el sustento a su casa, y tercero, de dejar un mejor municipio. Y aquí agradezco a todos salir del sindical, agradezco también a todos los compañeros de cada una de las áreas, porque yo solamente los represento, y ellos todos los días hacen su trabajo, desde el que recolecta la basura, desde el que nos cuida en seguridad pública, el que está pendiente de tránsito, el que hace las obras, cada uno de los compañeros, es importante para ese engranaje que podamos decir, la administración pública va bien. Y lo digo porque hemos hecho sondeos, y hoy agradezco a los piadenses desde este punto, decirle que no se equivocaron, que cada una de sus, podemos decir, expectativas que tenían de este gobierno, las vamos a cumplir, porque en esos sondeos nos dan la confianza, y vamos a seguir trabajando para que las piedras podamos cambiar el rostro, y no porque yo sea el presidente, lo digo porque todos vivimos aquí, porque a todos nos gustaría que la piedra sea mejor cada día. Yo tengo, Rolando, si me permites, discúlpame que abuse del micrófono y de mis oportunidades, pero yo tengo una propuesta o solicitud, presidente, y la voy a externar, porque vamos a, si se logra, beneficiarías a mucha gente, y también felicitación. La gente que trabaja en el Parque Morelos, todo mi reconocimiento, mis aplausos, y agradecerles siempre su disposición, porque todos te sonríen, todos te saludan, hasta la señora del baño, este, también siempre está bien y de buenas. Presidente, la pista, el tratán ya se guardeó, ya necesitamos los que nos gusten echar una corridita, de vez en cuando, dale una manita de gato, presidente. Miren, van a decir, hace rato dijo Rolando, no es una entrevista a modo, y no la es, pero traemos proyectos, y estamos siempre viendo qué podemos hacer. Te voy a comentar, me llevaron una solicitud por parte de un grupo de personas, por parte de quienes van a hacer ejercicio o a correr en esta pista de tratán, y nos vamos a reunir próximamente. ¿Qué les comento? Y se los digo, vamos a tratar de realizar primeramente este año, una pista de tratán, de lo que significa el parque, ustedes se ubican perfectamente, el parque Morelos no es una obra de 50 mil pesos, ni de 100 mil, a veces uno puede decir, mira, acá va a estar para este agujero y ya, no. En el 23, vamos a darle un pequeño mantenimiento, ya tenemos un presupuesto, ya queremos ir y platicar con todos los que hacen ahí ejercicio, pero en el 24, el proyecto es rehabilitarla al 100% esta pista de tratán. Vamos a terminar, vamos a hacer un gran inventario. De verdad lo digo, lo vamos a rehabilitar, y vienen unos proyectos que van a decir, de verdad, yo iba a decir una condición. No, que tiene, no, que tiene, no, que tiene, no, levanten. Mira, vienen proyectos que no se han realizado ni en la región. Unos proyectos donde en algún momento, voy a ser muy general, cuando nosotros queremos un espacio para una obra de teatro, para tener un evento con amigos, porque vamos a exponer algo, siempre queremos estar en el centro, qué bueno, hay que darle vida. Pero tenemos otros lugares que podemos tener un teatro a la aire libre. Ahí andamos trabajando, no voy a decir todavía, pero lo queremos hacer. Es algo que yo quiero hacer en esta administración. Y sí lo digo, hace rato estábamos aquí atrás de cámaras con Roberto, Roberto y aquí con Roberto, y les decía, no me gusta mucho decir de los proyectos que traemos, sino cuando ya están, pero este proyecto va a ser totalmente municipal. Es una decisión mía, no es de gestión ni nada. Tengo la intención de hacer un teatro a la aire libre, para unas 300, 400 personas con su techumbre, con su granería. Y ya después verán cuál será, en su momento, lo que estarán de fondo, cada que alguien esté en ese foro, lo que se va a ver de fondo, cuál va a ser la visión, y van a decir, qué bonita tierra. Y Rolando lo va a ir a la guitarra. ¡Ah! ¡Ya! Y Rolando lo va a ir a la guitarra. Se acabó la entrevista. Yo siempre lo he dicho, hace todo eso. Yo lo voy a hacer en el foro, lo han dicho, siempre, entre más personas, creo que en un instrumento menos tomará nada. Claro. Y creo que, y siempre lo he dicho, eso le falta la piedra. Un foro, algo, en el foro. Así es. Puede haber arte, puede haber cultura, en donde puede haber un lugar de convivencia, el agua, la griga. A la verdad, en Puerto Vallarta, ahí en donde la gente, el malecón, cómo se pone. En Mazatlán, en Mazatlán, aquí hay un espacio, donde el fondo es el mar. A lo mejor aquí no va a ser el mar. Pero vamos a ver, esta es hermosa. Pero una de las cosas hermosas. Y ustedes saben que le invertimos también en el propio, aquí en el Salto. Y que esos lugares yo quiero que sean turísticos. Yo voy a decir, ¿por qué? Yo quiero que mis hijos vayan a esos lugares. Porque yo quiero que los hijos de ustedes los disfruten. Que vayan con sus familias, que vayan con sus hermanos, que vayan con sus nietos. Y nos apoderemos de estos espacios públicos. Saludos a la señora de las Tortas y de los Duros, ahí en el Salto. Ay, ay, ay. No vayan y nos digan. Y otro, nada más lo dejo así. ¿A quién no le gustaría ir a un espacio y pasear a su mascota? Su perrito, su lomito. Aunque sea pequeño, pero que puedan pasear. Que no sea lo mejor en una calle, sino sea en un espacio cerrado, público, y que puedan hacerlo. Ya les daremos noticias, pero son proyectos. Ya no llegamos al segundo informe. Ya se está cargatando el presidente. El café está fuerte. Ay, y lo digo, eh. Café legal. No se recordaba. Café legal, soluble, natural. Otra canción. Un poquito para terminar. No, creo que ahorita podríamos terminar de platicar, Roberto, y temas muy importantes que hay por decir. Yo sí me gusta. Creo que muchos presidentes, con todo respeto, a lo mejor será de sus partidos, pero, por ejemplo, Calderón, pues la estela de luz, ¿no? Que es la estela de la corrupción ahí. Alguien siempre trata de dejar algo en sus gobiernos, y yo creo que, siempre lo he dicho, imagínate ser regidor de tu municipio, que seas recordado por bandido, por incompetente, por... Pero yo creo que siempre todos los seres humanos queremos dejar una huella. Queremos ser recordados a través de un libro, a través de una canción, a través de un poema, a través de nuestros hijos. ¿Cómo le gustaría ser recordado a Samuel Hidalgo, materialmente hablando, en la sociedad pirámide? Como un presidente que atendió como un ser humano, como cualquiera. Y lo he dicho, ni el cargo, ni el dinero, ni las oportunidades que puedas tener, te hacen más que otra persona. Y cómo me gustaría ir en algún momento, cuando terminemos la administración, y lo he dicho en muchos lugares, yo ir con mi esposa, con mis hijos, y ver a los ojos a cualquier piedad. Que cuando yo pase, si voy a comer a algún lugar, si yo voy a un espacio público, si yo ando en el centro, ver a los ojos a los piedadenses, y qué mejor que algún día te digan, gracias por lo que hiciste. Y para mí, ¿cuál sería uno de los proyectos más importantes? Para mí no es una pavimentación, que voy a decir, para mí el proyecto más importante, ni siquiera sería el Martín del Cabo. Para mí el proyecto más importante hoy, y lo vamos a seguir confirmando, y lo vamos a seguir fortaleciendo, es la red municipal de salud. Porque no hay nada más importante para una persona, que tener salud, y poder llegar a tu casa, y poder disfrutar a los tuyos, disfrutar a tus hijos, con salud. Y eso, nos lo acaban de demostrar, y nosotros ya lo habíamos dicho, los diputados federales. Los diputados federales, el día de hoy, terminaron con un insabi, que no funcionó, pero le dieron la apertura, a un IMSS bienestar. Y que yo lo digo, en esta parte no coincido, porque muchos, de los diputados, de algunos que les llaman de oposición, decían que iba a ser lo mismo. Yo le doy, esa opción, y le doy, que esperemos, que ese IMSS, que va a ser bienestar, beneficie a los millones de mexicanos. Porque yo nací en un IMSS, yo nací, en una clínica, en un instituto mexicano, en el seguro social, y mis padres fueron siempre beneficiarios, y lo he comentado, mis padres también, fallecieron en un IMSS, porque ahí es donde estaban, porque tuvieron ese derecho, así es. Entonces, yo creo, y vamos a dar los votos, porque ese IMSS bienestar, le vaya bien a los mexicanos, porque tampoco se vale decir, que le vaya mal desde ahorita, porque si le va mal a la salud, pues le va mal a los mexicanos, y eso no lo queremos, queremos que le vaya bien, en la salud, a todos los mexicanos, y sobre todo a los piedrenses, tan así, que en esto sí lo comento, ya inclusive lo dijimos, en una sesión de cabido, si el proyecto más importante para mí, es la Red Municipal de Salud, hace unos días, tornamos a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, la oportunidad de hacer una permuta, traemos una gestión, junto con varios empresarios, los de la piedra, para construir una clínica, nueva, en la piedra, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, y ya vamos a hacer esa permuta, por un terreno, que puede cumplir, con todas las condiciones, para poder construirlo, y esa gestión, la iniciamos ya hace algunos meses, y lo comento, yo no sé, si a mí me alcancen, para poner una primera piedra, que a mí me gustaría, en el tema de salud, de verdad, me gustaría poner una primera piedra, pero si no, yo puedo decir, que dejamos esa base sentada, para hacer, esa gestión, y que un día, muy cercano, podamos tener una clínica, de IMSS, nueva, que no solamente, va a beneficiar a la piedra, acá en calle, ya los alcaldes, se pueden elegir, pueden haber una elección, contigo, ahora, como los pesos, estamos trabajando, pero pudieran continuar, las piedades, pero hoy estamos trabajando, de verdad lo digo, yo voy a dar, mi máximo esfuerzo, para poder seguir mejorando la piedra, te iba a preguntar, que si tenías algo en el tintero, pero ya la saltaste, presidente, ya no se despedimos, me siento como, carnicero con la chagra, yo sigo como Mario Bros, ahorita que está en la película, ahora está bien, vienen tiempos de grilla, ya estás preparado, mira, yo, hace, muchos años, en alguna capacitación, y lo digo, me ha gustado siempre, capacitarme, ir a conferencias, ir, este, a lugares, donde aprendes algo nuevo, hace mucho tiempo, me dijo una persona, eh, milita en el partido, de donde yo emano, y me decía, siempre hay que estar preparado, para lo que venga, y si tú te preparas, para ser presidente, de la república, los demás cargos, que tú, puedas tener, van a ser mucho mejores, del que tú te estás preparando, y, hay gente que se prepara, que a lo mejor, no le da el ancho, yo sí puedo comentar, me preparé, para ser presidente municipal, y estamos en ello, pero también, estamos buscando la forma, de que en algún día, y esto es, algo importante, seguir en la carrera política, política, pero eso solo lo dirán los ciudadanos, yo no lo puedo determinar, sino los resultados que vemos, cada uno, de los que estamos en la administración pública. Pues ahí está, este programa tan interesante, Roberto, ha estado el gusto de estar con el presidente, yo, a título personal, debo de agradecer, que siempre viene a dar la cara, abierto a las preguntas, eh, diciendo, cómo está la situación, de, el municipio, en tanto en los temas públicos, como, sobre todo, en lo que incide, en la administración municipal, y de verdad, agradecer que, hasta estas horas de la noche, once de la noche, casi ya pasadas, y están con nosotros, dándole la cara, a los ciudadanos, y que, este medio, siempre lo he dicho, y lo vuelvo a decir, hoy si es un medio de comunicación, es, es bienvenida, no nada más, como las de Jacobo Sabudós, que el que decía lo que fuese, nadie podía refutar, aquí están, y creo que yo lo quiero invitar, que después de su programa, le haya infinidad de comentarios, felicitándome a ella, hasta que le dicen, que queremos a sonrisa tía, no, esperemos que no lo esperen, con un, este, con un guarache en el hombro, en la casa, no, porque la margarista, la paz, la paz, la paz que estaba venida, está teniendo, creo que hoy, es tan abierto, que está aquí, para que todos puedan expresar, sus comentarios, y que no lo demos, porque son muchísimos, pero que ahí están, y que aquí no borramos ningún, entonces, creo que, y el presidente lo ha dicho, en sus redes sociales, se puede manifestar, este programa es, totalmente democrático, abierto, e imparcial, en el cual, a título, vuelvo a decirlo, como el Fometrópolis, como Rolando, agradecer que, que viene abierto, a recibir todo este tipo de, de comentarios, y a expresar, y creo que, a muchos nos llena de ilusión, porque aquí estamos en la piedad, yo debo decir, mi casa central, está en Péjamo, pero, de lunes a viernes, vivo en la piedad, aquí está mi negocio, aquí, están mis hijos en la escuela, aquí doy clases, aquí trabajo, en fin, creo que, muchas gracias presidente, por venir a externar, su opinión, y decir, en qué situación, está, el tema municipal, de la piedad, como ayuntamiento, como administración pública, a toda la gente, que nos sigue, desde los Estados Unidos, mi querido, mis queridos, y adorados migrantes, ya es de noche, por ahí, a partir de las cuatro de la mañana, que nos empiezan a leer, agradecerles, y un abrazo a todos, a toda la gente que nos sigue, presidente. Aquí siempre es, una tradición, darle la última voz al invitado, tiene cámaras y micrófonos, y como metrópoli, para expresar, lo que ustedes dicen. Gracias, simplemente, y lo digo, hay gente, que me ha visto, temprano, trabajar, hay otras noches, ahorita estamos en una entrevista, pero, que tengan, la certeza, y la seguridad, de que seguiré dando, mi mayor esfuerzo, y lo comento, lo platicé con mi esposa, desde algún momento, cuando yo decidí entrar, a esta, candidatura, en su momento, que nos dio la oportunidad, los fielenses, de que iban a ser tres años, donde tal vez yo iba a llegar tarde, que iba a salir temprano, que no los iba a ver, durante algunos días, y que era, con un bien mayor, y que vamos a seguir trabajando, para lograr, que nuestro municipio, sea mejor, y esto, es solo con trabajo, con esfuerzo, pero sobre todo, con el apoyo, y la mano, de los ciudadanos, lo que solo no podemos, porque yo no puedo, tratar de hacer, un mejor municipio, esto necesitamos de todos, y la siguiente semana, nos van a ver, en diferentes colonias, en diferentes comunidades, arrancando, varias de las obras, nos van a ver, en Taquiscuareo, nos van a ver, en la calle, Pedro Aceves, nos van a ver, en la José Fuertes de Domínguez, nos van a ver, también en Arroyo Delgado, nos van a ver, también en el Títulos Moreno, así que vamos a andar, en los informes, a gente que trabaja, todos los días, hay gente que me dice, ¿y cómo le haces? Le hacemos, porque queremos una comunicación, y vamos a seguir así, y gracias Rolando, gracias Roberto, y gracias a cada uno de ustedes, que si todavía, siendo las 11.13, nos están viendo, es porque están interesados, en lo que pasa en la piedra, muchas gracias a todos, gracias. Pues no queda más que agradecer, el maestro Roberto Arellano, presidente municipal, no, Rolando Flores, nada más, muchísimas gracias, esto fue una entrevista, con el presidente municipal, constitucional de la piedad, Samuel Hidalgo, muchísimas gracias, buenas noches, sigan pendientes, de las notas, de lo que publicamos, a través de Infometrópolis, buenas noches.